ESPN, 24 de julio de 2018, 5 y 33 primero fue el histórico guardameta español Iker Casillas, quien a través de las redes sociales defendió a su colega Loris Carius que tras fallar en la final de la pasada Champions League con el Liverpool en un par de goles, es cuestionado en cada titubeo incluso en entrenamientos y partidos amistosos. Y ahora se sumó el delantero Mohamed Salah, compañero de Carius en los Reds para frenar lo que incluso ha sido considerado en algunos medios como una campaña de odio contra el portero alemán. Permanece fuerte, esto le ha ocurrido a los mejores jugadores, ignora a aquellos que te odian, Loris Carius, tuiteó Salah. De hecho, el propio Carius fue el primero en responder a los ataques recibidos tras la derrota en el amistoso contra el Borussia Dortmund. Para aquellos que disfrutan viendo a otra persona fallar o sufrir, lo siento por ustedes. Lo que sea que esté sucediendo en tu vida para mantener tanta rabia y odio, rezo para que pase y cosas buenas vengan para ti, publicó en Instagram. Stay strong Carius, it has happened to the best of players, ignore those who hate, arroba Loris Carius, Mohamed Salah, arroba Mosala, 23 de julio de 2018. Gracias por ver el video.